Hoy en Momento Noemí estamos de fiesta y ¿dónde? En Costa Teguise. Acompáñame que empezamos. Vamos empezando, vemos que la gente está vestida de medieval, un poquito activando con los niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están empezando la mañana? Pues por ahora bien, media animadita. ¿De qué va la temática? Que veo que están vestidas de medieval, un poquito. De Juego de Tron, ya que estaba muy famosa la serie, pues... ¿Qué tal la expectación del público? ¿Cómo está cogiéndolo? Por ahora va bien, no sé. A ver cómo sigue la mañana. Bueno, como ven, mirad la vestimenta, ¿eh? Curradita, ella bien puesta y él también. Con permiso voy a pasar. ¿Qué tal? Buenos días, bien. Bienvenido a Juego de Tronos. ¿Cómo lleva la mañana? Bien, bien, bien. Afortunadamente sin calor, pero vamos, aquí estamos ya liando a los niños y a las familias, sobre todo a las familias. Es un juego familiar, invitamos a todas las familias a que vengan. Ah, pues explícame, ¿qué juegos tienes? Vamos a ver, nosotros lo que estamos haciendo es, allí tienen la inscripción, como veis, a cada una de las familias recibe un peto los participantes, hay tiro con arco, hay jabalina. Allí abajo en la playa tenemos dos actividades, que es el combate de los campeones y aros. Y aquí tenemos el huevo del dragón para el fotocall por si ellos quieren hacerse la foto. Y entonces al final de la mañana habrá una sorpresa para la familia ganadora. Oh, pues muy interesante, ¿eh? Tienes ganas de hasta yo ponerme aquí, a ponerme a jugar un poquito con esos juegos. Le voy a preguntar a los familiares y a estos padres que cómo están llevando los juegos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están llevando? Bien, bastante bien. ¿Se le está haciendo difícil? ¿Más difícil para el padre que para el niño? Mucho más. ¿Recordaban estos juegos o ya no? Yo no, yo no, no, no he recordado, ¿qué va, qué va? Bueno, que disfruten el día. Gracias. Seguimos por aquí, porque aquí tenemos a más padres. ¿Qué estoy intentando hacer? Estoy intentando hacer un huevo, pero es imposible, es imposible con esto. ¿Estos juegos de maña ya no son para nosotros? La verdad que yo no tengo hábito ya, la verdad que no. Entonces sí que es verdad que parece fácil, al principio son poquitas piezas, la figura es sencilla, pero no soy capaz de hacerlo. La iniciativa, que hagan este tipo de propuestas, este tipo de juegos para niños, ¿qué le parece? Me parece muy buena, para las familias, la verdad que sí, muy necesaria y muy amena además. O sea, están los niños súper ilusionados y los padres también, estamos súper ilusionados con esto. O sea, que muy bien. Que se divierta, muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí veo a la mami ayudando, ¿qué tal? Muy bien. ¿Disfrutando? Sí, disfrutando, pasándola una mañana distinta. ¿Qué le parece que hagan este tipo de iniciativas? Muy bien, muy bien. Que pongan la programación o estas series que están muy de moda para los niños también. Yo la verdad es que la serie no tengo ni idea porque no la he visto nunca, pero bueno, con cualquier motivo está bien para pasar un rato. ¿Y cómo llevas ese puz de rompecabezas? Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Él es el encargado de hacerlo y nosotros le echamos una manita. Bueno, pues que disfrute de la tarde. Muchas gracias. Nosotros seguimos porque vemos que por aquí tenemos una diana, que es el oso. Mucha gente esperando. ¿Pero qué harán? Nosotros lo averiguaremos. Acompáñame. Eso sí, ya lo hemos averiguado. El juego del arco. Muy emocionante y muy divertido para todos, incluso hasta para mí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llaman? Bien, aquí. ¿Tienen que matar al oso? Tienen que matar al oso, eso es lo interesante. Vamos a ver cómo le enseña y cómo le explica para que coja el arco, porque también tendrá su cosita, ¿no? Agárralo por debajo de la curva. ¿Por debajo de la curva? Sí, aquí con la mano. Y coloca la flecha aquí detrás enganchándola en la cuerda, lo más recta posible. No agarres la flecha, agarra la cuerda aquí así. Apunta cerrando este ojo, el ojo del derecho. Apunta. Uy, queda. Ya se ve que es un poco difícil. Vamos a ver. ¿Qué tal la iniciativa del juego del arco? Pues la idea es, tienen tres flechas y si aciertan dos, lo que harán es matar al oso y se llevarán los puntos totales, pero es bastante más difícil de lo que aparece, por eso aún solo por participar se llevan puntos. ¿La iniciativa como animador? La idea es tener un ocio alternativo que no sean los videojuegos y eso. Probarlo en la vida real, como por ejemplo los videojuegos te explican mucho del arco, pero no... Al final nunca lo tienes en mano, ¿no? Sí, para que vean que no es tan fácil todo como parece, no... ¿Y lo has probado tú? Sí. ¿Y te ha parecido fácil al final? Pero yo porque ya he hecho arco, Andes. Ah, vale. ¿Y como Juego de Tronos, como serie? Está guay, pero son mejores los libros. Mira, muy buenas respuestas, son mejores los libros. Así que yo lo dejo, que disfrute. Vamos a ver cuando termine, a ver qué le parece al padre o el que está participando, a ver qué le ha parecido ese arco. Vamos a ver cómo se le da. Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha sido la experiencia? Buenos días. Bien, la verdad bien. ¿La ha dado, no? He visto que una la ha dado. Dos, dos. Ah, pues mira. Ya tiene puntos, entonces. Cinco. Ya va acumulando puntos, ¿no? Sí. Esperándola que sea la familia ganadora para esa sorpresa. Por supuesto. La iniciativa de los Juegos, ¿qué tal le ha parecido? Por la verdad que por lo menos pasa algo con los niños, bien. Porque sí es verdad que en muchas fiestas de pueblo siempre está la tradición de las manualidades, de juegos de equipo, ¿qué le ha parecido que ahora sea Juegos de Tronos? Nunca he visto Juegos de Tronos, pero no lo he visto nunca, o sea, es que no lo he visto nunca. ¿Pero la iniciativa qué? No, bien, bien, claro, disfrazar a la gente, a los niños les gusta, o sea, bien, bien, la verdad que bastante bien. ¿Qué tal? Hola, muy bien, muy bien, aquí pasando el día en familia. ¿Cómo lo están disfrutando ellos? Pues ellos miran súper bien, están ahí un poco perdidos, pero bien. ¿Y ustedes? ¿Ustedes también disfrutarán? Bien, la verdad que hace falta un poquito más de este tipo de juegos para salir un poco más en familia y que no sea todo tan... Tantos conciertos. Exacto, más para acosados en familia, que se puedan hacer cositas con los niños y que estés cerca de casa, sobre todo, los pueblos pequeñitos que nos tienen abandonados. Entonces, mandamos una propuesta de que también tenemos que hacer este tipo de juegos, ¿no? Sí, exacto, que sean un poquito más a menudo y no solamente una vez al año. No solo en las fiestas del pueblo. Eso, eso, que sea un poquito más, un poquito más, no todos los días tampoco, pero... Y ustedes como padres, ¿también lo practican los juegos? ¿Se convierte por un momento en niños? Sí, 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 la verdad que sí. Yo dije, vamos hoy para allí a disfrutar un poco y a recoger un poquito lo que fuimos, a jugar un poquito y a disfrutar, la verdad que sí. Pues muchas gracias, que sigan disfrutando y que sean los ganadores. Venga, a ver si es verdad. ¿Cómo lo te conozco a ti? Ah, ¿y no me vas a saludar entonces? Dos besos. ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien, muy bien. ¿Disfrutando con la familia? Pues espero que disfrute porque se le va corriendo, ¿eh? Déjala que va, ¿sabes dónde vivo? Vas a disfrutarlo. Me encanta de verte. Muchas gracias. Venga, chau. Igualmente. Bueno, nosotros nos vamos a otra actividad porque aquí recorremos las calles de actividad en actividad y eso sí, con Juego de Tronos y aquí en Costa de Guise. No se lo pierdan, vamos. ¿Qué tal? Nada, aquí estamos, estamos en la prueba de la jabalina, el lanzamiento de jabalina. Como podéis ver aquí es, aparte de ser un parking, pues es la distancia que tienen que recorrer con la jabalina los participantes. Y bueno, esto va por puntos, estás desde el 1 al 3 y luego al 5 y dependiendo de la distancia, pues varía. ¿Qué tal le parece la iniciativa de que se hayan pasado a los juegos de equipo como fútbol, manualidades y ese tipo de cosas a meter actividades de Juego de Tronos? Bueno, hay mucha gente que no le gusta el fútbol y es más aficionado a este tipo de series y sale de sus casas, ¿no? Participa, jugar en equipo, la familia sobre todo, que es muy importante, ¿no? Que suelen estar siempre los padres en sus cosas y los niños en otras, pero que participen juntos en estas actividades es muy bonito, la verdad. Entonces hacemos un llamamiento a esas familias para que vengan hoy, venga. Venga, venga. Pues nada, aquí estaremos hoy hasta las 2 de la tarde y nada, bueno, voy a disfrutar. Ya lo veo, ¿yo puedo probar la jabalina? Sí, claro. La voy a probar, voy a probar la jabalina, ve hasta donde llego. Nosotros seguimos porque, ¿sabes qué? Me he emocionado tanto con el tiro este, que vamos a probar el tiro al arco, a ver si me da bien. Seguimos. Gracias chicos. Gracias. Aquí veo que son las inscripciones, para que todas esas familias, padres, niños, se puedan ir apuntando y puedan recolectar sus puntos. ¿Cómo lo llevan? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿La gente está participando? Pues sí, porque tenía eso lleno de tabardos y ya no tengo, así que tenemos bastante participación. Hay muchos participantes por ahí. Sí, hay muchas ganas, sí. La propuesta, ¿qué tal? Bien, bien. Es una cosa que a nosotros nos gusta mucho, nos hace ilusión, no solo porque sea la temática de Juego de Tronos, que está muy de moda, sino hacer cosillas con una temática un poquito, porque siempre solemos asistir a cosas de una gincana, un zumba, un tal, pero con una temática distinta para que la gente se vaya, y si de paso se pueden leer los libros, mejor, ya conseguimos algo. Claro, eso lo comentaba, que es una iniciativa que también da juego a las familias, pero también a que conozcan Juego de Tronos, aparte de la serie, también que se introduzca un poquito la lectura. En la lectura hay juegos de mesa, hay juegos de rol, además de la serie y de los libros, que son muy buenos, entonces intentamos hacer temáticas distintas las actividades. Aquí, ¿qué se hace cuando llegamos aquí? Aquí, cuando llegamos, nos apuntamos, elegimos una de las cinco casas, nos apuntamos la familia completa, nos damos un tabardo con el símbolo de cada casa, entonces tienen que hacer una serie de pruebas que están repartidas por todos los aparcamientos y la parte sur ahí debajo, en la playa. Entonces, en cada prueba hay un responsable que nos va dando unos sellos según querramos participar o no querramos participar, superemos o no superemos la prueba. Y luego me devuelven la tarjeta para contar las puntuaciones y al final se les da, hay una sorpresa. Y muy interesante que se pasen por la parte de abajo, al lado de la bastilla esa pequeña, porque están los campeones de Juego de Tronos en un combate singular con los participantes. Pues ahí iremos, porque no se falta en Juego de Tronos un buen combate. Así que, ¡nos vamos! Juego de Tronos Aquí te veo, en la entrada. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo os lleva? Bien, bien, la verdad es que bien, se está llenando de gente. Cuéntame, ¿qué hacen aquí? Pues esto es en honor a Juego de Tronos y claro, estamos haciendo gracias a esos combates al taller con espadas de goma espuma y demás y un sistema de puntos que va pues si mueren estas. Y nada, estamos dejando a los chiquillos que entren, practiquen y depende de lo que hagan, tienen unas tarjetitas que si pierden pues tienen tres puntos y si ganan pues tienen cinco. ¿Y cómo van esas luchas? Pues bastante bien, yo los veo fuertes ahí ellos. Bueno, pues nosotros vamos a ver y a ver si podemos combatir un poquito, ¿no? Pues si quieren, sí, vayan por allí, le preguntan al chico que tiene el tabardo como este y ellos les dicen. Muchas gracias. Venga, chao. Venga, por acá. Aquí vemos uno de los combates, yo creo que él será como el árbitro, ¿o no? No, el árbitro está allí ahora mismo. ¿Eres un participante? Yo soy un... ¿Cómo ha sido el combate? Estoy en la colaboración aquí, ¿eh? Entonces, ¿cómo van los combates? Hola, pues bastante bien, la gente se está animando a hacer las actividades, que es lo importante, pasarlo bien. La iniciativa de que se hayan pasado a los juegos de manualidades a los juegos de trono. Hombre, a los juegos realmente se buscan variantes y alternativas para juegos y para divertirse, obviamente. Y bueno, hemos traído esta propuesta de lo que sería el rol en vivo y actividades un poquito más físicas y bueno, siempre dentro del control y de reglamentos y cosas así. Porque se emocionan un poco cuando tienen la espada y el escudo, se emocionan un poco con el contrincante y hay que parar un poco. Hombre, claro, aquí desde luego tiene que haber un arbitraje que hay unas normas, ¿no? Siempre hay normas para cumplir y bueno, aquí la gente se anima y es lo que ya digo. Para mí es ver a la gente aquí animada y pasarlo en familia y tal, es el objetivo, la verdad. Pues a disfrutar y que vengan más familias, por favor. Desde luego que sí. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ver cómo va el árbitro, porque lo veo que el combate va muy reñido. Mira, mira. Aquí lo tienen. Yo no los quiero interrumpir, porque lo veo que están... Se lo están tomando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como campeón, ¿cómo te sientes ganando aquí todos los combates? Un poco mal, porque no es el mismo nivel. Yo llevo bastante tiempo practicando soft combat en la organización Origen de Leyenda. ¿Qué tal la iniciativa de que se hagan estas propuestas en las fiestas del pueblo, que ya se pasen a las manualidades y la tradición de fútbol playa o este tipo de cosas para los niños? Pues muy contento, porque me ha gustado siempre el tema de las espadas. Yo hacía Kendo, que es esgrima japonesa. Y luego me pasé a... Gracias a ese señor de ahí, que es el que lo ha organizado todo, pues me pasé al soft combat. La organización, que es el culpable. ¿Qué tal la expectativa? Bien, bien. La verdad es que todo empezó como un hobby y al final a la gente le gustó, a los chicos le gustaron y a los ayuntamientos se ve que también. Pues me han pedido... ¿Una buena propuesta para los ayuntamientos que cojan este tipo de juegos? Sí, ya trabajamos bastante ya... ¿Entonces tienen más proyectos? Sí, a ver, en principio queremos hacer ahora, a ver si podemos hacer luchas entre institutos. Es decir, ir a los institutos, por ejemplo el de Costa Teguisi y el de La Villa, y a ver si podemos hacer combates entre ellos, y a ver si hay un poquito de competitividad entre ellos. ¿Cómo salió la iniciativa de juntar a la gente que se animaran por este tipo de deporte? Yo lo había visto y fuera de España se practica mucho más, y aquí en la isla nadie lo practicaba, y claro, algunos lo conocían, y un compañero, Francisco, me dijo de hacer un taller en una de las jornadas de Arrecife, y claro, fui, y se suponía que era solo un taller, enseñar básicamente, y al final a la gente le gustó tanto que me insistió para seguir y seguir, y aquí estamos, tres años después. Pues miran, tres años después, así que esos ayuntamientos que vayan proponiendo este tipo de propuestas, porque está muy bien la iniciativa, la verdad que hasta he tenido mucha expectación, y un saludo, y también para que la gente se anime, ¿no? Claro, que esto no es solo para niños, aquí no hay límite de edad. Si te quieres mover, quieres hacer deporte, quieres divertirte, y sobre todo desahogarte, ven que te lo pasas bien. ¿Y dónde les podemos encontrar, aparte de las fiestas de los pueblos? Nosotros tenemos la página de Facebook de Origen de Leyenda, ahí posteamos los eventos que vamos a hacer, el lugar donde quedamos, porque variamos los lugares, dependiendo si hacemos juegos en equipo, hacemos duelos individuales, torneos con premios, inscripción y demás, y dependiendo del lugar, y luego están los eventos que hacemos con los ayuntamientos. Pues ya saben, lo pueden encontrar, busquen en el Facebook, y ahí los tienen. Nosotros seguimos, porque quedan muchas actividades por ver. Bueno, aquí tenemos otro de los juegos, ¿qué se hace por aquí? Básicamente es lanzamiento de aro, y acertado de los conos. ¿Qué tal la expectativa? Pues van bien, las familias vienen, están contentas, los niños se divierten. La actividad, que sea fomentada por Juego de Tronos, o que sea una iniciativa de Juego de Tronos, ¿qué les ha parecido la idea? Espectacular, ha sido una buena idea, ¿verdad? Claro, aquí los dos somos muy fans de Juego de Tronos, y pues uno se divierte haciéndolo y viniendo. Entonces, ¿qué le proponemos a estos ayuntamientos, o a estas organizaciones de actividades que siempre nos tienen con el macrame, las manualidades, los equipos de balonmano, de voleibol, que nos salimos de ahí, que esta iniciativa es diferente? Pues, obviamente, que la gente tenga más iniciativa y que nos dejen, que nos den la facilidad de hacer este tipo de cosas más a menudo, porque la gente viene y se divierte un montón. Entonces, hacemos un llamamiento, ¿no? A esas personas que todavía no han llegado. Hombre, por supuesto. Que vengan ya, no sé qué hacen, que no están aquí. ¿Y yo lo puedo probar? Por supuesto. Ahí voy, voy a probar a ver qué puedo hacer. Dime las indicaciones. Vale, esto es muy sencillo. Aquí tenemos tres puntuaciones, uno, tres y cinco puntos, ¿de acuerdo? Si metes tres aros en estos dos conos de aquí, son inmediatamente cinco puntos. ¿Y si metes uno ahí? También es inmediatamente cinco puntos. Ok, voy a intentarlo. Cris, toma. Que no voy a meter ni una. Nosotros nos despedimos, pero aquí quedan juegos para rato. Y tú, recuerda que todos los viernes a las nueve y media estamos en Biofera Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!